Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Autochess Mobile, en el cual voy a darle mis impresiones sobre los nicks de los personajes. Vamos a ver ahí los personajes del juego y también los ítems, ahí en cambio algunos nombres por derechos de autor. Ya saben que nos pueden llevar los nombres iguales que los de Dota 2. Así que vamos a revisar de inmediato la parte de Illustrated y vamos a empezar con la parte de los Goblins, que son estos de acá. Así que tenemos primero ahí a Gondar o a lo que es Bounty Hunter, que se llamaba Soul Breaker, no me gusta ese nombre, pero el poder se llama Paralysis Churiken, en vez de Churiken Toss. Pero bueno, el nombre es casi lo mismo, pero lo que es el nicks del personaje no me gusta. La versión 3 me parece bacán, bastante chévere esas armas, me parece muy bueno. Luego tenemos a Sky Breaker, que viene a ser el Clover, su nombre no me gusta tanto, tengo la versión 2. Y Bounty Hunter, se sigue llamando igual, Bounty Hunter, en lo que es Auto Chess Mobile. Lo que tenemos aquí, a continuación es al Tinker, que viene a ser Heaven Bomber, un bombeador lanzado de cohetes del cielo o algo así. En este caso, sí me gusta, como ven, la versión 3 se parece mucho, es bastante bacán, la versión 3 de Tinker. Y bueno, como lanza misiles, me parece correcto el nombre. Y se llama Tercin Missile, en vez de Hawks Seeking Missile, el poder de Tinker en este caso. Lo tenemos a Reaper, que viene a ser el Timber Soul, su poder se llama Ripping Dead, en vez del que está en Dota 2, que es este Derry Whirling Dead. Un poco diferente nada más, está todo flaco y acá, acá sí se parece al Timber Soul de Dota 2, acá sí me gusta más, mucho mejor. Y B3 no tengo, pero creo que es mucho mejor el efecto. Lo tenemos al Alchemist, que se llama Venomancer. Venomancer se llama, el poder se llama igual, Chimical Rage. Acá está el segundo nivel, no tengo nivel 3, pero igual, me parece bacán el personaje en nivel 2. Luego tenemos finalmente los Goblins, al Tekis, que es Devastator. Y acá lo tengo en nivel 1, no llegué a nivel 2, lamentablemente, pero me parece muy bueno. Remota, mire, se llama Marano, se llama Delayed Action Bomb. Bueno, bomba que se demora en reventar o en activar. Así que esos son los Goblins, entonces, ahora pasemos a los siguientes, que son los Spirits. Bueno gente, ahora tenemos los Espíritus, que vienen a ser los Elementales. Tenemos a Tiny, a Morphling, a Razor y a Enigma. Y se llaman acá Stone Spirit. Stone Spirit viene a ser Tiny, la forma en nivel 3 es así. El nombre del poder es igual, Toss, ahí como pueden ver, ahí está Tiny, que viene a ser Stone Spirit. Ahora Water Spirit viene a ser Morphling. Solo tengo nivel 2, no llegué a nivel 3, lamentablemente. Y el nombre del poder se llama Wade Slash. No todo se llama Wade Fork, solamente le han cambiado el nombre allí. Y es muy parecido, como se da cuenta. Thunder Spirit viene a ser Razor. En nivel 2 es de esta forma, cambia casi nada. Plasma Spirit se llama acá Light Innova. Luego tengo a Darra Spirit, que viene a ser Enigma. El poder que se llama Blood Hall, en vez de que se llama Mana de Pulse. Y este, solo tengo nivel 1, Henda. Así que bueno, esos son los Elementales, o en este caso los Spirits. Luego continuamos con los Marine. Los Marine vienen a ser lo que son los Nagas. Y empezamos con lo que es el Slard, que es Avisa el Guard. Tengo nivel 2, no digo nivel 3 todavía. Lo que es Corrosid Haze, acá se llama Corrosho. Corrosho nada más. Luego continuamos con el Slard, que se llama Avisa el Crawler. Es como un bebito. Nivel 2 es de esta forma. Y acá lo que es el Steel, se llama este poder. Pero el Ultimate, me olvido, el Shadow Dance. Ahí está, el Shadow Dance. Ahora se llama Steel, que se viene a hacer esconderse, algo así. Luego tenemos, o Sigilo creo que es Steel. Luego tenemos a Medusa, que viene a ser Siren. Acá se llama Siren nada más. Y Stone Gaze se llama aquí Avisa el Gaze. El nivel 2 es de esta forma. Ahí te le salen unas, este, como ven, las Culebritas tienen sus Cuellarinas ahí. Bueno, ahí está. Está con sus adornos. Y el último viene a ser el Tide Hunter, que se llama Tsunami Stalker. Como nadie Stalker, pero bueno, en este caso es un Tsunami, ¿no? Que te persigue. Lo que es el Ravage, se llama acá Ravaging Tentacoles. Y nivel 2 es de esta forma. Como se dan cuenta, abajo hay unos Sunnix. Tactos se llaman acá, Shasha, jajajajaja. ¿Por qué se llama Jajajaja? Acá están en... ¿Qué digamos es este? Creo que es este ruso. No entiendo un poco cómo han traducido. En fin, pasamos a otra parte. Vamos a Ejercis, que vienen a ser los Undead. Son cuatro nada más. Drow Ranger se llama Ejercis Ranger. El nivel 3 es de esta forma. El Marsman Sheet, sí, igual se llama Marsman Sheet. No hay problema en eso. Luego tenemos y tenemos al Abaddon, que se llama Evil Knight. Acá tienen el Shield of Skeleton, lo que es el Photos Shield. Nivel 3 es de esta forma. Es mucho más grande, obviamente, y más bacán el modelo. Luego tenemos al Soul Reaper, que viene a ser Necrophos. Su poder es Hearthstopper Pulse, y en Dota 2 se llama Death Pulse. Y en cambio, en cuanto... El Hearthstopper Aura lo han combinado con Pulse. Qué flojo, o sea, pero en fin. Se entiende que no, nivel 3 no lo tengo, pero ahí está. Nivel 2 es de esta forma. Muy parecido al Necrophosil, el arma, la voz. Finalmente, el Leech se llama Blight Sorcerer. Lo que es el Chainfro, se llama Blighted Orc. Y lo nivel 2 se ve de esta manera, en lo que es el Leech, que es Blight Sorcerer. Vamos a continuar. Tenemos ahora lo que es la clase de los Enanos. Acá tenemos a Sniper, que se llama Dwarf Sniper. O Sniper Enano. Solamente le han puesto este sufijo, este Nec extra. Asassinate se llama acá Headshot. Y este es de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 no lo saqué. Y continuando, tenemos a Helicópterer, que es ya Aerocópterer. En fin. Calldown se llama igual, Calldown. Y en nivel 2 se ve de esta forma. Y en la parte de atrás es donde se ve más diferencia, ¿no? Bueno, esos son los Enanos, si tenemos dos nada más. Y continuando, tenemos las Bestias. En Bestias tenemos 6 personajes. El primero viene a ser el Tuz, que acá se llama Tuz Champion. El poder se llama Artic Punch en vez del Walrus Punch. Y acá está en nivel 3, gente. Es de esta forma lo que es el Tuz. Luego tenemos a Unicorn, que viene a ser Enchantress. Unicorn, ¿por qué no han puesto un cacho y ya está? Ahora es un Unicorn. Ok, bueno, esa es la lógica. Cure, lo que es los Nature's atentan. Es de esta forma. Es diferente el poder dentro del juego. En nivel 3 es de esta manera. Con más ropa, más almohada, más chévere. Y es a Enchantress y su cuerno también modificado. Luego tenemos a Lord of Sun, que viene a ser San King. Burro Dash, lo que es el Burro Strike. En nivel 2 es de esta forma. En nivel 3 no lo tengo. Luego tenemos a Poison of War, que viene a ser el Venomancer. Acá se llama Plathwar. Es igual que lo que en 2 se llama. En nivel 2 es de esta forma. En nivel 3 no lo tengo. Luego tenemos a Werewolf, que viene a ser Lycanthrof. Se llama acá Wolf of the Craft. Bueno, aquí tenemos el Chef Sheep. Se llama igual el poder. En nivel 2 es así. Y en nivel 3 es de esta forma. Su garra así brillando. Luego tenemos ahora a Resort Cloud, que viene a ser Lone Druid. En nivel 2 es así. Y en nivel 3 es de esta forma. Como pueden observar. Y su oso se llama Summon Spirit Bear. Que es igual, ¿no? Spirit Bear, sí, es lo mismo. Es en el mismo poder. Bueno, ahí está. Bueno, esos son los que vienen a ser las bestias. Ahora pasamos a los humanos, que tenemos 7 humanos en el juego. Empezamos con The Source, que se viene a ser en español la fuente. Y bueno, supongo que será porque da maná a este personaje. Es el Crystal Maiden en Dota 2. Se llama Aguaqueno Despertar, el pasivo. No me acuerdo bien el nombre de Laura. Pero ahí está. Ese es el Laura de Crystal Maiden. Se llama Awaken. Nivel 1 es así. Nivel 2 es así. Y nivel 3 es de esta manera. Werewolf ya lo vimos. Argalinae viene a ser acá el Ogni Knight. Que está en una cabrita montada. Nivel 2 es así. Y nivel 3 es de esta manera. Y Purification se llama igual. Purification. Continuando, tenemos a Flaming Wizard, que viene a ser Lina. Acá tiene lo que es el Laguna Blade. Creo que no llega a nivel 2. Ah, no, sí. Sí lo tengo a nivel 2. En nivel 3 sí no lo ha llegado todavía acá a Lina. Laguna Blade igual se llama el poder. Y ahora tenemos a Priate, Kastai. No sería Pirate. Creo que ahí tienen que corregir nada más ahí el idioma de inglés. Pero es Capitán Pirata. Algo un poco raro de escuchar. Pero igual Ghostly Shit se llama acá el poder. No Ghostly Shit. Y tenemos acá nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 3 tiene más efectos. Es más bacán. Luego continuando tenemos a Dragon Knight. Que su poder se llama Resonance. 3 supongo que tendrá la apariencia de Maestro Roshi. No lo sé. Pero ya estoy muy interesado. Bueno, ahora sigamos con la siguiente clase que es Dragones. En Dragones tenemos a 3. Tenemos a Puck que es de esta forma. Shining Dragon. Su poder se llama Chase. Lo que es el Uri Lusuri Orb. Nivel 2 es de esta forma. Y nivel 3 es así. Esos ojos no me gustan para nada, de verdad. Luego tenemos ahí al Viper. Que viene a llamarse acá Venom. El Viper Strike. Igual se llama Viper Strike. Nivel 1 es así. Nivel 2 es de esta forma. Un poco modificada. Parece un Pokémon más que todo. Nivel 3 no lo tengo todavía. Y luego tenemos a Dragon Knight. Que ya lo vimos. Continuando. Tenemos ahora a Kate Clan. Que son los Orcos. Los Orcos acá. Que viene a ser Axe y Jaggernaut. Bueno, acá tenemos a Axe. Axe viene a llamarse Red Axe Chief. Su poder se llama Towns. Lo que viene a ser Berserker Rage. La furia de los Berserker. Provocar viene a llamarse esto de acá en español. Y nivel 1 es así. Nivel 2 es así. Nivel 3 es de esta forma. Me gusta bastante nivel 3. Bastante chévere. En nivel... De nuevo continuando. Tenemos a Swarman. Que es Jaggernaut. El hombre de la espada viene a llamarse. Lo que es Blade Fury. Ese es igual llamando Blade Fury. En nivel 1 es así. Nivel 2 es así. Y nivel 3 es así. Continuando. Tenemos a Skull Hunter. Que es Beast Master. El personaje con sus hachas. Como pueden ver acá. Es igual allí. Tenemos ahí Weren Access. Es igual el mismo nombre que Dota 2. Nivel 1 es así. Nivel 2 es así. Y nivel 3 me falta conseguirlo. Finalmente tenemos al Disruptor. Que se llama Storr Shaman. Acá el poder se llama Stati Sword. Igual que en Dota 2. Y en nivel 2 es de esta forma. Ahora continuando. Tenemos a lo que son los Fitzgerald. Que son los Elfos. Empezando tenemos acá. Anti-Mage. Que se llama Taboo Witcher. De esta manera. Nivel 1. En nivel 2 es de esta manera. Y nivel 3 finalmente es de esta manera. La Silent Alas. Me parece bacán ese concepto. El poder se llama Soul Break. Lo que viene a ser el Mana Break. Bueno. En Pug ya lo vimos. Acá tenemos a Luna. Que se llama Live Lady Knight. Su poder se llama Moon Glaze. Es igual que en Dota 2. En nivel 1 es así. En nivel 2 es así. Y nivel 3 es de esta manera. Luego tenemos a Tener Protector. Que se llama Warwood Sage. Lish Seeds. Igual se llama este poder que en Dota 2. Nivel 1 es así. Nivel 2 es de esta manera. Y nivel 3 es de esta forma. Mucho más bacán. Luego tenemos a Whisper. Xeer que es Nature's Prophet. Su poder se llama Nature's Call. Es igual que en Dota 2. Este va a medar en nivel 2. Y nivel 3 es de esta forma. Dejan unos cuernos más grandes. Más pronunciados. Luego tenemos a Wind Ranger. Que es Wind Ranger. Solo que separado ahí el nombre. Y ahora tenemos a Kale. Que se llama Powershot. Igual que en Dota 2. Nivel 1 es de esta forma. Nivel 2 es de esta manera. Y nivel 3 de esta forma. Ahora tenemos a Phantom Azaz. Que se llama Shadow Crawler. Kut de Hombre. Lo que es Kut de Grace. Acá está de esta forma. Nivel 2 es así. Nivel 3 no pude lograr hacerlo. Ya lo haré. Lo que es con vos de asesinos. Shining Assassin. Es Templar Assassin. Acá. Bueno. ¿Cómo se llama acá? Shadow Crawler. ¿No? No Templar Assassin. Digo. A Phantom Assassin. Bueno. Ahí le cambiaron nombre por completo. Que acá sí. Muy poquito. Thea Phil. Se llama lo que es lo de Templar Assassin Phil. ¿Será? Supongo. Lo que es el Refraction. En nivel 2 no lo tengo. Pero ahí está. De esta forma es Templar Assassin. Luego tenemos. Bueno. Otra vez. Los otros. Los mismos personajes. Continuando. Tenemos lo que es Glazer Clan. Lo que son los Trolls. Acá está. El Clan. Del Hielo. Tenemos a Bad Rider. Como Frost Knight. En el poder. Bueno. El poder se llama Snow Bomb Blast. Lo que es el. El Sticky Napal. Lo tenemos en nivel 2. De esta manera. Y nivel 3 es así. Como un Saiyan timing. Mucha referencia a Dragon Ball creo. Defector viene a ser lo que es el Shadow Shaman. Su poder se llama Hex. Igual que en Dota 2. En nivel 2 es de esta manera. Y nivel 3 es de esta forma. Muy bacán. Esta forma de Shadow Shaman. O Defector en este caso. Lo tenemos a Wish Doctor. Nivel 1 es así. Nivel 2 es de esta forma. Y como ven. En la mano tiene su calavera. Para lanzar y aturdir a los enemigos. Nivel 3. No lo tengo todavía. El poder se llama Ricochetti Cass. En lo que voy a llamarse para el Leasing Cass. Desperate Doctor es Wish Doctor. Lo tenemos a Berserker. Que viene a ser acá Troll Warlord. El poder se llama aquí Battle Fervor. Que viene a ser como. En Dota 2 se llama solamente Fervor. Nivel 1 es de esta forma. Nivel 2 es de esta manera. Nivel 3 es de esta manera. Mucho más bacán. Bueno. Esos son todos los Trolls que tenemos. Son los de Glazer Clan. Finalmente tenemos también los Demonios. Los Demon. Bueno gente. Acá tenemos a los Demonios. Acá empezamos con Hell Knight. Que viene a ser Chaos Knight. Acá tenemos el Healing Ball. Que viene a llamarse Chaos Ball en Dota 2. Y esto es el Chaos Knight de Wall Hell Knight. En este caso nivel 1. Nivel 2 es así. Y nivel 3 de esta manera. Mucho más bacán en esta forma. Luego continuando tenemos a Phantom Queen. Que viene a ser lo que es este Queen of Fate. Tenemos un poder que se llama Screen of Devil. En vez de llamarse Screen of Fate. Y acá nivel 2 es de esta manera. Nivel 3 me falta conseguir. Luego tenemos a Shadow Devil. Que viene a ser Shadowfin. Tenemos acá Reckin of Shadow. Que bueno. No ha cambiado el nombre. En vez de Shadow. Es Reckin of Souls. Nivel 1 de esta forma. Nivel 2 de esta manera. Y nivel 3 de esta manera. Mucho más bacán. Continuando. Tenemos a Final Witch. Que viene a ser Terrorblade. Su poder se llama Metamorphosis. En vez de Metamorphosis. En nivel 2 es de esta forma. Y nivel 3 le sale en Alas. Espero poder conseguirlo en un momento. Porque creo que se va a ver muy bacán. Finalmente tenemos al Doom. Que se llama Doom Arbiter. Su poder se llama acá Doom Curse. En vez de Marceloog nada más. Nivel 1 es de esta forma. En nivel 2 de esta manera. Nivel 3 me falta conseguir. Y bueno. Vamos a ir continuando. Con el último. Que se llama Kira. ¿Quiénes son los Kira? Pues los Kira son los Ogres. En este caso de Dotado. Se llaman Ogres. Y el único que viene a ser acá. Viene a ser Orge Mage. En vez de llamarse Ogre Mage. Se llama Orge Mage. Supongo que también será un nombre. O un problema de traducción. De la versión de inglés. Su poder se llama Irritar. En vez de llamarse Bloodlust. O sea de sangre. Y acá como ven. Adelante hay una cara. De Ogre Mage. O Orge Mage. Y atrás hay otra cara. O sea. En una misma cara. En una misma cabeza. Hay dos caras. Eso no me esperaba para nada. Por eso en la imagen. De la ilustración que viamos. No se notaba ese. Efecto raro. Y me parece muy bacán. Muy divertido. Bueno. Nivel 2 es de esta manera. Y nivel 3 es de esta forma. Y abajo también como ven. Está adornado. Adornado su otra cara. De este Orge Mage. Y acá se llama Hun y Hu. Un poco interesante ese concepto. Bueno. Entonces esos son todos los personajes que tenemos. Y vamos a la parte de equipamiento. Acá. Están todos los ítems de AutoChase Mobile. Que vienen a ser en Dota 2. También. Casi lo mismo. Este ítem se llama Shield. Que se llama...